Morar es correctamente. Virtuar es hacer que tus emociones y tu mente guarden el silencio para que puedas escuchar la voz de tu alma, de ese ser maravilloso y divino que eres en verdad. Estas dos cosas, juntas, garantizan el éxito en las visualizaciones y en todo lo que hagamos. Cuantas más veces visualices y más tiempo mantengamos tu imagen mental en tu cabeza. Cuanta más claridad y nitidez obtengas de tu imagen y cuanta más intensidad emocional seas capaz de proporcionarle, antes verás su manifestación. Y recuerda que la paciencia es esencial. A través de ti, porque eres único, algunos espirituales quieren hacer creer que lo material no es cosa del espíritu. ¡Mentira! Los grandes maestros dominaban la materia precisamente por la materia que expresas tú como individualidad, tu libre albedrío. Por sus frutos los conoceréis, no te dejes engañar. Tú has nacido para tener y ser lo que se te antoje y que nadie se atreva a restringirte, abogando una espiritualidad que no tiene. Lo material se crea en lo espiritual. Oración correcta, imparable. Meditación es hacer que tus emociones y tu mente se guarden silencio para que puedas escuchar la voz de tu alma, de ese ser maravilloso, divino, que eres en verdad. Estas dos cosas, juntas, cargan, garantizan el éxito de la visualización y en todo lo que hagamos, cuantas más veces visualices y más y más tiempo mantenga tu imagen mental en tiempo. Mantenga tu imagen mental en tu cabeza cuantas más claridad y nitidez. Mantenga tu cabeza de tu imagen y cuenta de tu imagen. Olar correctamente, meditarse, hacer que tus emociones y tu mente se guarden silencio para que puedas escuchar la voz de tu alma, de ese ser maravilloso, divino, que eres en verdad. Estas dos cosas, juntas, garantizan el éxito en la ausencia en todo lo que hay. Estas dos cosas, juntas, garantizan el éxito en la ausencia en todo lo que hay. En todo lo que hagamos, cuanto más veces visualices y más tengamos y más tiempo, a ver, y más tiempo mantenga tu imagen mental en tu cabeza cuantas más claridad. y nitidez y nitidez y nitidez y nitidez. Mantenga su manifestación y recuerda que la paciencia es especial. Dios quien te creó, Joaquín, busca diferenciarse a través de ti, eres único. Algunos espirituales quieren hacer creer que lo material no es cosa de decir. ¡Mentira! Los grandes maestros dominaban la materia precisamente por la materia que expresa tu individualidad, tu libre albedrío. Por sus frutos los conoceréis. ¡No te dejes engañar! Tú has nacido para tener que ser lo que se te antoje y que nadie se atreva a restringirte. Abogando una espiritualidad que no tiene lo material se crea en lo espiritual. Oración correcta, imparable. O sea, muchas veces recitar... Mirad. Marn a cabeza... A continuación... Esa está una una... hört... Trae un presentador de esos, ¿no? ¿Cómo tal? Él es el E balls, una... 前 a la cima, baño... Si te plantas... Respiro, estilo... Respiro... OrarT California correctamente... Meditar hay que hacer que tus emociones y tu mente iguales del equipo... Pará. Para que puedas escuchar la voz de tu alma, prepara de ese ser maravilloso y divino que eres en verdad. ¿Qué tal? ¿Te quedas mirando a la cámara? Y ya acá es donde tienes que entrar. Te quedas aquí a un ladito así, con el libro y con la entrada de la audiencia, y cuando vengas aquí, te retiras aquí a un lado, hasta que entre la última hora. ¿Vale? Que tenemos que hacer un... Todo eso se ha grabado, ¿eh? Pero no.